Música Como parte de esas políticas inclusivas de nuestro presidente Nicolás Maduro bajo el esquema direccionado de nuestro gobernador Rafael Lacaba nos encontramos acá en el municipio de Juma Parroquia Canoabo en perfecta unión cívico militar policial atendiendo a todas esas 133 familias que han sido afectadas producto del desbordamiento del río Los Naranjos bueno aquí estamos todo el sistema integrado de protección civil, bomberos carabobos articulados en un solo gobierno, gobierno nacional, gobierno municipal, gobierno estatal bajo las instrucciones de nuestro gobernador Rafael Lacaba de manera inmediata hemos venido desarrollando una jornada de salud médico asistencial para poder atender a todas esas familias tenemos maquinaria donde vamos a hacer todo lo que es el dragado de los ríos donde ha sido afectado por el desbordamiento de los mismos producto de las precipitaciones y la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en el sector cumpliendo la instrucción de nuestro ciudadano gobernado se encuentra todo el sistema de riesgo desplegado en la comunidad efectuando esas inspecciones técnicas en riesgo a ver la afectación que pudieron sufrir los inmuebles, puentes, vías hoy nos encontramos con el despliegue de más de 300 hombres y mujeres y un equipo de maquinarias y recolección con el tema de garantizar libre tránsito y la vialidad de acceso a esta parroquia después de los efectos naturales ocurridos en días pasados estamos agradeciendo al ciudadano gobernador Rafael Lacaba por el despliegue que se está presentando hoy aquí en Canuado debido a la situación que se presentó con las lluvias estoy agradecida por toda la movilización que se ha hecho al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Rafael Lacaba y gracias por todo lo que están haciendo por el pueblo ¡Suscríbete al canal!